Y siempre listo con su traje de gala y su sombrero, desde Uriangato, Ramiro Guzmán. Y siempre listo con su traje de gala y su sombrero, desde Uriangato. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar, y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar. Y siempre listo con su traje de gala y su sombrero, desde Uriangato, Ramiro Guzmán. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón. Dulces promesas de amor, me llenaron de ilusión. Cuando más seguro estaba, me diste en el alma el golpe traidor. Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¡No! 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 Julián Gato, el golpe traidor. ¿Cómo se trata a los traidores? Ay, pues cuando se portan mal, les dan este, ahora sí que les llegan por donde estén. Ese es un golpe traidor cuando le llegan a uno así por detrás, ¿no? ¿Sexualmente? No, 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 este, que se portan mal. Pues, pues no les dan aviso que ya les van a dar chicharrón. No, no, pero hay un tratamiento especial. Este está hablando no sé de qué. Confunde mucho, confunde mucho. Pues sí. No, pero a los traidores se les castiga y se les castiga de una manera muy especial. ¿Y cuál es el castigo más fuerte para un traidor? Pues este, es cuando cometen un error. No, ya dijimos, un traidor. Se le cachó en la traición. ¿Qué se hace? Pues los fusilan. ¿Cómo? Pues dándoles este, los mandan a este en armas y luego se les forma un cuadro y los arriman ahí en la pared y les dan... No, 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 hombre. No, bueno, es que los fusilan, pero hay una característica. Claro. A ellos no los ponen de frente, a ellos los ponen volteados. ¿Verdad? De espaldas. De espaldas, sí, claro. Es el signo de que es un traidor. Y con la cara cubierta. Sí. Ese es el castigo de un traidor. ¿Qué no has visto episodios o leído de una traición en la guerra? Aparte del desertor, ¿no? ¿Al qué? Ah, sí. De inmediato. Sobre la marcha. Sí, ahí es donde lo encuentran. No, no, sí, este, veo cuando los cubren de la cara, los ojos, para que no vean a qué hora los van a matar. No, no es para que no vean. No, no, no significa eso. Es una humillación, ¿verdad? Sí, es lo más humillante que hay porque el valiente, pues lo ponen de frente. Sí. El que es a lo mejor enemigo cabal, ¿no? Exacto. Pero el traidor, ¿no? Yo, 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 yo.